Durante la mañana se prevén áreas de abundante nubosidad con precipitaciones de intensidad variable, algunas acompañadas de cargas eléctricas en el Zulia, los Andes, Falcón, Lara, Zona Insular, Nororiente, del Tamacuro, Bolívar y nuestro Esequibo. Probables acumulados pluviométricos entre 5 a 30 litros de agua y máximos de 100 litros en Monagas. El resto del territorio nacional prevalecerá con poca cobertura nubosa. En horas de la tarde y noche se estiman algunos mantos nubosos con lluvias o llovinas dispersas en zonas del Zulia, los Andes, Centro Occidente, Nororiente, del Tamacuro, Esequibo, Amazonas y Bolívar, con acumulados pluviométricos entre 10 a 40 litros y máximos de hasta 45 litros en Falcón. El resto del país prevalece con escasa nubosidad y baja probabilidad de precipitaciones. Situación metrológica originada por efectos de la onda tropical número 49 en el occidente del país y por otra parte divergencia del viento en la altura sobre el oriente del territorio nacional. Favorece los ascensos de masas de aire húmedas transportadas desde el suroeste por fuerte flujo de vientos. Temperaturas extremas, la máxima en la tarde 33 grados Celsius al este de Falcón y la mínima 10 grados Celsius en zonas montañosas de Mérida. Fase lunar para hoy, tres días después de cuarto creciente.